Me gustaría leer, se me acompaña ahí a Proverbios 4.23 Y vamos a leer la palabra del Señor en Proverbios 4.23 Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque de él mana la vida Puedes cerrar sus ojos Espíritu Santo, gracias por tu palabra Gracias por tu dirección a nuestra vida Gracias por tu dirección, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón Señor, sabemos que sin ti nada podríamos hacer Todo depende de ti, es por eso que nos acercamos, Señor Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea llenándonos Sea, Señor, transformándonos Cambiando nuestras realidades A través de esta palabra, en el nombre de Jesús Y la iglesia dice, Amén Nuestro corazón, nuestro corazón es algo débil Es algo que por cualquier cosa, circunstancia del día a día Se siente Yo creo que a veces nos levantamos en la mañana Y vemos el sol y decimos Este va a ser un buen día Pero nos llega alguna noticia Nos llega algún comentario Y nos desanimamos rápidamente Nuestro corazón necesita ser guardado De hecho, la palabra de Dios dice que Nuestro corazón necesita ser guardado Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Guarda tu corazón ¿Por qué? Porque de Él va a manar tu vida Porque de Él va a depender Cómo va a seguir el rumbo de tu vida Por lo tanto El Señor nos da una instrucción Y nos dice en su palabra Y nos deja escrito Hermano, cuida tu corazón Sobre todas las cosas Yo creo que en esta época Una de las cosas que más cuidamos Es el celular De hecho, usted lo deja en algún lado O cuando va en el transporte público ¿Qué es lo que más cuida? ¿Qué es lo que tiene ahí bien pendiente? El celular La billetera Las cuidamos Son cosas que las cuidamos Que estamos pendientes Pero la palabra del Señor dice Sobre todas las cosas Sobre todo lo que tú pienses Quizás cuidas tu auto De una manera muy particular Lo limpias Estás cuidándolo ahí Quizás tu casa Quizás tu jardín No sé Quizás el quincho No sé qué cosa Está en tu corazón Que la estás guardando Por sobre Lo más importante Que la Biblia nos declara Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Y en la nueva traducción viviente dice Sobre todas las cosas Cuida tu corazón Porque este determina El rumbo de tu vida ¡Wow! Impresionante lo que nos declara su palabra Sobre todas las cosas Cuida tu corazón Cuida tu corazón Cuida lo que piensas ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás Que le comentaba La relación que hay Entre los pensamientos Y el corazón? El corazón No estamos hablando Solamente del órgano Sino que estamos hablando De esta relación Del espíritu Que está en nuestro corazón Que controla Nuestros pensamientos Y es por eso Que la Biblia Lo declara de esta forma Cuida tu corazón Sobre todas las otras cosas Cuida tu corazón ¿Qué estás cuidando hermano? ¿Qué estás cuidando? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué estás cuidando? Cuida tu corazón Porque Él va a determinar El rumbo de tu vida Y sabes que en Proverio 4.23 El mismo versículo Pero en otra versión dice Ante todo Cuida tus pensamientos Porque ellos controlan tu vida Si se dan cuenta En estas tres versiones Que le acabo de leer Habla de guardar el corazón De cuidar el corazón Y de cuidar los pensamientos Aquí hay una relación Entre el corazón Y lo que pienso El enemigo está interesado En dañar tu corazón Hay un enemigo Que está pendiente De nuestra vida Porque quiere Quiere que nuestro futuro No sea ese futuro Lleno de esperanza Sino que está colocando Cosas en tu corazón En tu mente A través del día a día Y te dice Y te está colocando Hay pensamientos Que hacen Que dudes Que tu fe Se debilite Que tu esperanza Se decaiga Está colocando Esos dardos Pero dice Sobre todas las cosas Cuida tu corazón Pero el Espíritu Santo Lo dice En esta mañana Ya Pero entonces ¿Cómo cuida el corazón? ¿Cómo cuida el corazón? Porque Claro La palabra nos dice Cuida tu corazón ¿Pero cómo lo cuido? Efesios 6.16 ¿Me sigue ahí? Estamos hablando Del corazón Un corazón débil Un corazón Que por cualquier cosa Por cualquier cosa Que nos pase en la vida Se debilita Pero en Efesios 6.16 Dice Pero sobre todo Primero hablábamos Que sobre todo Cuida el corazón Y ahora dice Pero sobre todo Tomen el escudo Tomen el escudo De la fe Tomen el escudo De la fe Para detener Las flechas Encendidas Del maligno En esta mañana ¿Puedes colocar La imagen Del escudo Con el corazón? Ahí está tu corazón Y mi corazón Y ahí están Los dardos Del enemigo Los dardos Del enemigo Que te quieren Atacar tu vida Que quieren Decirte Tú no puedes Tú no puedes Seguir adelante Tu familia Se va a destruir Tus negocios Se van a quedar Estancados Todo lo que está pasando Dardos del enemigo Dardos del enemigo A tu corazón Un corazón Que debe estar Protegido Pero ¿Cómo está Protegido este corazón? A través del escudo Hay un escudo Hay un escudo Que el Señor Está colocando Para tu vida No está solo Hay un escudo Y todos esos dardos Que el enemigo Está intentando Tirarte En tu mente En tu corazón ¿Sabe lo que está Diciendo el Señor En esta mañana? Hay un escudo Que protege tu vida Hay un escudo De la fe Que protege tu vida ¿Cuántos dicen amén? Tu corazón Mi corazón Es débil Te levantas En la mañana Quizás con mucho ánimo Escuchas la palabra Y te da esperanza Pero pasa en el día a día Llega nuevamente Un nuevo pensamiento Una nueva noticia Una nueva enfermedad Quizás quedaste sin trabajo Quizás tus hijos No están siguiendo El rumbo que quisieras Quizás tu esposo Te está atacando Quizás tu esposa No lo sé Hay muchos dardos Que están atacando Tu vida Pero como protegemos Nuestro corazón Y esos dardos A través del escudo De la fe Que el Señor Ha puesto Y ha regalado Para los hijos De Dios ¿Cuántos quieren Ese escudo De la fe En su vida? Amén El escudo De la fe Te protege El escudo De la fe El escudo De la fe Coloca ahí Una coraza A todos estos dardos A todo lo que El enemigo Quiere planear A todo lo que El enemigo Está planeando Para tu vida Ey tranquilo Hay un escudo Hay un escudo Para ti Un escudo Que te protege Y no importa Que esos dardos Estén con llamas Estén ahí Que no Es que Miguel Tú no sabes Lo que me dijeron En esta semana Tú no sabes Lo que Las cosas Que me colocaron En mi corazón Y en mi mente Y estoy débil Y es verdad Porque somos personas Que somos débiles Y que nos sentimos Por cualquier cosa Y a veces Nos sentimos ahí Como en la gloria Nos sentimos triunfadores Pero de un momento A otro Cualquier noticia Nos debilita Cualquier cosa Nos debilita Nos tira al suelo Y escuchamos la palabra Y nos sentimos motivados Y sentimos su presencia Pero cuando estás En el trabajo Quizás Cualquier cosa Que dice tu jefe Te derrumba No lo hiciste bien Y ya Empiezas a maquinear Tus pensamientos Y empiezas a decir Si es verdad No lo hago bien Nunca lo voy a lograr Eso es lo que Que eres el enemigo Atacar Atacar tu mente Atacar tu corazón Y decirte Estás solo Pero en esta mañana A través del Espíritu Santo Te quiero decir algo Tu corazón No está solo Tu corazón No está solo Está protegido Por el escudo De la fe El escudo De la fe Esto es más allá De lo natural Esto es sobrenatural No Yo no voy solo No camino solo Mi matrimonio No se fortalece Solo Tu vida Tus hijos No se fortalecen Solo Se fortalecen Por esta esperanza Gloriosa Del escudo De la fe Y que es la fe Y que es la fe Que es la fe Yo no quiero hablar Del significado De la fe Sino que quiero Darte dos componentes De la fe Para tu vida En esta mañana ¿Cuantos están preparados Para escuchar esto? Hebreos 11 6 Vamos a ir a Hebreos 11 6 Hablamos del corazón Hablamos del escudo Que protege A este corazón Y dijimos Que este escudo Es de la fe Y vamos a ver Cuáles son los dos componentes Que quiero darte En esta mañana Para que esto sea práctico No diga Ay, ay ¿Qué creo? No Aquí hay cosas prácticas Que el Señor Nos deja escritas Para nuestra esperanza Hebreos 11 6 Dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Amén Sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea Que Él existe Y que sabe Recompensar A quienes Lo buscan ¿Cuántos buscan Al Señor? De hecho Cantábamos esa canción Antes de la pre Y que no nos pusimos De acuerdo Y que decía Acercarnos a Dios Porque los que le buscan Los que creen ¿Cuántos creen en el Señor? Y lo primero es Que si ya viniste En la mañana Te levantaste temprano Una mañana helada Es porque yo creo Que al menos Crees que el Señor existe ¿Sí o no? O hay alguno Que todavía está dudando Si Dios es real o no Nuestro primer Fundamento de la fe Es que creemos Que hay un Dios real ¿Usted cree que hay un Dios real? Dios existe Déjeme decírselo de nuevo Dios existe Dios es real Más que el aire Que respiro Dios es real Dios existe Y claro Quizás para otras personas Que no han conocido Del poder de Dios De tus compañeros Que Del trabajo De tus compañeros De la universidad Quizás No creen En esta realidad Que nosotros creemos Que Dios existe Pero para ellos Y para algunas personas Declarar que hay Alguien Hay algo Hay algo que Sí Hay algo que yo podría decir Y que a veces La universidad Se declara de esta forma Quizás hay una fuerza Que mueve Las cosas Y los designios De la tierra Déjame decirte Que esa fuerza Es el poder de Dios Que mueve esta tierra Que mueve el rumbo De nuestra vida Es por eso Que nuestro corazón Está protegido A través de este escudo De la fe Y yo creo Que Dios existe ¿Usted cree que Dios existe? ¿Usted cree que Dios es real? ¿Usted cree que el Señor Ha cambiado su vida? ¿Usted cree que el Señor Tiene un futuro lleno de esperanza? ¿Usted cree que Dios Es real en su vida? Real en su ser Porque lo ha lavado Lo ha cambiado Lo ha restaurado Yo creo en un Dios real Real Pero ¿sabe qué? Este Dios real Este Dios que existe ¿Sabe quiénes también creen En este Dios? Los demonios ¿Sí o no? Vamos a leerlo ¿Sabe cómo dice? Vamos a leer En Santiago 2.19 Dice Tú dices Tener fe Mire que interesante esto Tú dices Tú dices El hablar No el accionar Tú dices No muestras Sino que tú dices Tener fe Porque crees Que hay un solo Dios Bien hecho Dice la palabra Bien hecho Que lo diga Bien hecho Que tú puedas Declarar que Dios existe Y que Dios es real Bien hecho Díganle a su hermano Que está al lado Díganle Bien hecho Bien hecho Aún Los demonios Lo creen Así que En esta mañana Todos los que estamos acá Tenemos la misma fe Que tiene un demonio No le vaya a decir A su hermano Demonio No No, no, no Sino que la similitud Es que Decir que hay un Dios Que existe Los demonios También creen Los demonios También saben Que hay un Dios real Pero por eso Que aquí hay una diferencia Dice Tú dices Tener fe Tú dices Tú lo hablas Tú expresas Que hay fe Tú dices Tener fe Tú dices Tener fe Pero ante cualquier Circunstancia Ese escudo De la fe Eso que deberá Ser bien fuerte Se debilita Muy rápidamente Tú dices Tener fe Tú dices Creer en un Dios Poderoso En un Dios Grande Pero te dan Cualquier noticia De tu salud Y tu fe Se decayó Completamente Ese dardo Del enemigo Destruyó El escudo De la fe En tu vida Tú dices Tener fe Tú dices Tener fe Pero ante cualquier Noticia Ante cualquier Enfermedad Ante cualquier Cosa adversa Tu fe Se debilita Tú dices Tener fe Entonces Esto va Más allá De que yo Diga Que Dios Existe Que yo lo declare Con mi boca Que Dios Es real Tú dices Tener fe Tú dices Tener fe Aún Los demonios Lo creen Y saben Más encima Que hacen los demonios Tiemblan Porque conocen Al poderío De Dios Y tiemblan Aterrorizados Los demonios Tiemblan Porque saben Que hay un Dios Que es real Que saben Que hay un Dios Que tiene poder Sobre todas las cosas Que es soberano Y los demonios Tiemblan Ante ese poder Y los demonios Tiemblan Aterrorizados Y a veces Nosotros Que decimos Ser llamado Hijos de Dios Ni siquiera Tenemos el temor A ese Dios Tan grande ¿Cuál es la diferencia Entre un demonio? Y aquí si vamos A hacer la diferencia Para que no nos quedemos Como demonios La diferencia Entre un demonio Y un hijo de Dios Es que el demonio Tiembla Aterrorizado Porque sabe Que hay un Dios Grande Pero ¿Sabes cuál Es la diferencia De nosotros? Es que cuando nosotros Sabemos que hay un Dios Grande Le tememos ¿Y qué significa eso? Que yo me asombro Entre las maravillas De Dios Y sé que Él Ante cualquier prueba Ante cualquier circunstancia Él me puede sacar De eso Porque hay un Dios Grande Yo no tiemblo Aterrorizado Delante de Dios Porque yo no creo Que Dios sea Un Dios castigador Yo no creo Que Dios Quiere colocarme El pie encima Y destruirme Sino que al revés Yo creo En ese mismo Dios Grande Pero que ese Dios Grande Tiene sus ojos Puestos sobre mí Y que me ama Y que me ama Y que me cuida Y que quiere llevarme A un futuro Lleno de esperanza Mi diferencia Con el demonio El demonio Tiembla Aterrorizado Tiembla Aterrorizado Pero yo no tiemblo Delante de Dios Porque me acerco Confiadamente Al trono De su gracia ¿Cuántos se acercan Así? ¿Usted tiembla Delante de Dios? O cuando llegó Hoy día en la mañana Se sienta Aterrorizado Porque Dios Le quiere hacer Algo malo Dios tiene Planes de bien Para tu vida Eso es lo que dice Su palabra Su palabra dice Que Dios tiene Planes de bien Para tu vida No de mal No de calamidad Sino que para darte Una vida Llena De esperanza ¿Dónde va a estar usted? ¿Como un demonio? Solo creyendo Solo diciendo Que cree O va a pasar a decir Yo tengo esta fe Este escudo Que está protegiendo Mi vida Y ante las cosas Que vengan Ante lo que estoy viviendo Lo que vaya a venir Mi fe No se mueve Mi esperanza No se mueve Porque está Fundada En la roca Que es Cristo Mi salvador Mi salvador Mi rey soberano Sobre la roca Que es Cristo Está fundada Mi fe Yo noté Esto y puse El temor de Dios Es movido Por el Espíritu Santo Al asombrarnos De su fidelidad Tememos Sobre todas Las cosas Ofender A Dios Separarnos De Él Y deseamos Someternos Absolutamente A su fidelidad Cuantos quieren Someterse Absolutamente A su voluntad A su fidelidad De Dios Puedes colocar La frase Existe y fiel Por favor Cuantos creen Que Dios existe Que Él es real Sabe lo que está Intentando atacar El enemigo A la gente Que ya hemos Creído en Dios Porque usted Porque usted Ya cree En Dios Cierto Usted ya Ha creído En Dios Pero el enemigo A través De los dardos Está intentando Atacar Este segundo Concepto Que Dios Es fiel Porque ya Es muy difícil Que a un cristiano De tantos años El enemigo Pueda atacarte Y decirte Dios no existe No Para nosotros Es real En nuestra vida Dios ha sido Real Por lo tanto Para nosotros Dios existe Él es real La fe Estábamos hablando De dos características De la fe Primero debo creer Que Él existe Amén ¿Ya pasamos esa prueba? Sí ¿Dios existe? Amén ¿Dios es fiel? Pero el enemigo Nos ataca ahí Ataca Nuestros pensamientos Y en nuestro corazón Si Dios va a seguir Siendo fiel Si Dios se va a mantener En esa fidelidad Que ha declarado Para mi vida Si Dios va a seguir Haciendo su obra En mi vida En mi matrimonio En mi familia En las cosas Que tenga que hacer Dios va a seguir Siendo fiel Y el enemigo Lo que está intentando hacer En tu diario vivir Es colocar pensamientos En tu corazón Y en tu mente Intentando Intentando Decirte Dios no es fiel Porque te caíste Y Dios Te va a colocar El pie encima Porque no lo logras Hacer todos los días Todo perfecto Ahí se quedó Bien callado Nadie lo logra Hacer 100% Perfecto Todos los días Tenemos errores Pero es ahí Donde el enemigo Toma ese error Y dice Ah si Ahora que estás En la iglesia Te estás acercando Y levanta la mano Pero yo sé Lo que hiciste ayer Y el enemigo Ese aliado Mal aliado Que tenemos Porque muy mal aliado Porque ayer Quizás cuando estabas Pecando Él decía Dale Si todos pecan Todos lo hacen mal Todos se equivocan Pero hoy día Cuando estás en la iglesia Ese mismo enemigo Que está en tu mente Te está diciendo Como estás levantando Las manos O sea ayer Te estaba importando Así de mal Hay un enemigo Que está atacando Tu mente Y está intentando Decirte Que tú Ya saliste De la gracia de Dios Que tú No Que no Que ese Dios Que existe Que es verdad Que es real Que existe No está preocupado De ti No que Ese Dios Que es tan grande No se preocupa De tu diario vivir Eso tú tienes Que vivirlo solo Tienes que experimentarlo Solo A través de tu fuerza El escudo De la fe En nuestra vida Lo que nos va a garantizar Que Dios Existe Pero que Él es fiel Para siempre En tu vida Él siempre Será fiel En nuestra vida Hermano Déjame decírtelo Dios siempre Va a ser fiel En tu vida El enemigo Siempre va a intentar Atacarnos Siempre va a atacar Tus pensamientos Tus emociones Tus emociones Nuestras emociones Viven altos y bajos Nuestras emociones Se mueven Dramáticamente En nuestra vida Quizás por cualquier cosa Peleamos con nuestra señora Con nuestros hijos Y nuestras emociones Se mueven Pero no Nos mantenemos En las emociones Sino que Es escudo Es escudo de la fe Protege Protege Mi vida Protege Mi diario Vivir Mi futuro Entonces ¿Qué es lo que está Intentando hacer el enemigo? Atacar Esta segunda Característica De la fe Que Dios ha puesto En tu vida Hermano Dios nunca Dejará De ser Fiel Él es fiel Ahora Y para siempre Él es fiel Ayer Hoy Y por los siglos De los siglos Su fidelidad No cambia Es inmutable Para nuestra vida Dios sigue siendo Fiel Malaquías 4.2 Dice Y esto es para nosotros Dice Déjame declararlo Como una palabra Profética Para tu vida Dice Sin embargo Para ustedes Que temen mi nombre ¿Cuántos temen El nombre del Señor? No temblamos Aterrorizados Porque no somos Demonios ¿Cierto? Si Usted ya salió De no ser demonios No somos demonios No por lo tanto Yo no tiemblo Aterrorizado Delante de Dios Sino que yo Le temo Le temo a Él Para ustedes Que temen mi nombre Se levantará El sol De justicia Con sanidad En sus alas ¿Cuántos se enferman? Moyaquín Esta mañana Se va a levantar El sol de justicia Con sanidad Para tu vida Saldrán libres Saltando de alegría Como becerros sueltos En medio De los pastos Esa es La fidelidad De Dios Para tu vida Dios Se va a levantar Como el sol De justicia En tu vida Te va a sanar Y te va a hacer Vivir feliz Con alegría Con alegría Ah y esto Como yo Me gusta decirlo así Sin ningún problema No con problemas Pero con alegría En el corazón Porque tu corazón Está cuidado Por el escudo De la fe La fe Que está en mí No se sustenta Por las cosas Sino que por el Dios Grande Que tiene el poder Sobre todas Las cosas Y Él cuida Tu corazón Estás cuidando Tu corazón Cuida tu corazón Mira ¿Se puede colocar La imagen Que sigue Por favor? Cuando estaba Preparando el mensaje Se me vino Mucha a la mente Pascal Que es un Matemático Y que él Habla muy lógicamente De la creencia De Dios Él vivió Como el año 1600 Pero dije Quizás los voy a enredar Mucho hablando de eso Pero justo me salió Este Este tweet No sé si Me acuerdo si era tweet O por facebook Por alguna parte El pastor Marcos Chaparro ¿Cuántos conocen Al pastor Marcos Chaparro? Él está En la quinta región Yo lo conozco Hace muchos años Y Y cuando era Joven Ya no estoy tan joven Lamentablemente Pero cuando era joven Yo escuchaba Sus palabras Sus predicaciones Y me encantaba Porque siempre ha sido Un gran maestro Un gran enseñador De la palabra De Dios Y en la edad Como no sé 18, 19, 20 años Yo lo escuchaba Y escuchaba Palabras que Que me ayudaban Yo estaba en la universidad Y me ayudaba Mucho escuchar Su forma Su lenguaje Para poder conversar Con otras personas En la universidad Y me gustaba Esta lógica Esto que él hablaba Esto que decía Que Dios No es una locura Hermano No, no, no Porque a veces Nosotros nos tratan Como locos Si o no Y quizá en tu familia Tú eres el loco De la familia Porque dices Que hay un Dios Y te tratan Como el loco Porque yo creo Que Dios Me puede ayudar Porque yo creo Que Dios Me puede salvar Y te dicen Tú eres el loco ¿Cuántos locos? Bendita locura Pero me encantó Como lo puso Pastor Marco Y le doy un saludo Al pastor Si no está viendo Lo ve después Le dicen que Muchas gracias Pastor Por tus palabras Dice La fe No es una convicción Ciega E irracional No, no es irracional No es una locura Hermano No es una locura No, no es Tú eres más tonto Porque crees en Dios Tú tienes un intelecto Más bajo Porque estás creyendo En Dios Eso es lo que el mundo Nos quiere hacer creer Que nosotros somos Más tontos Que estamos más abajo Que Pero cómo se te ocurre Creer en estas locuras La fe No es algo Irracional Para creer Porque eso es lo que Estamos hablando hoy día Para creer Para creer Debemos saber En qué creemos En quién creemos En el Dios Todopoderoso Y en qué se basa Nuestra fe Recuerda que debemos Presentar a Dios Un culto Racional Cuando yo canto Cuando yo adoro Entiendo A quién estoy adorando Entiendo con mi mente Mi mente no se queda Fuera de la iglesia Hermano Tu mente no se queda Fuera de la iglesia Y solamente hay sentimiento No, tu mente Está aquí en la iglesia Dios Es real Debemos A presentar a Dios Un culto racional Y amar a Dios Con toda nuestra mente Nuestra racionalidad Debe servir A la revelación bíblica Y no al revés ¿Qué significa esto? Que lo que está escrito En la Biblia Se hace real El método científico Dice que es una comprobación De las cosas De las teorías Que se hacen una realidad ¿Sí o no? Los que han escuchado Alguna vez El método científico Es una hipótesis Que se debe Demostrar Y se debe hacer real Déjame decirte algo Lo que dice En la palabra de Dios Lo que dice En la palabra de Dios Tú lo puedes experimentar Y se puede hacer Real En tu vida Es más real Que lo que la ciencia Pueda decir Yo no sé Si usted se emociona Pero Mira imagínate Si estás con tus compañeros De trabajo Estás en la universidad En cualquier parte Mi Dios Es más real De lo que la hipótesis Pueda decir Porque esa hipótesis Porque esa estructura Porque ese pensamiento Que yo tenía No se hace De forma irracional Sino que yo leo Una palabra Que está escrita En la Biblia Me fundamento En esa palabra Que Dios me dio A mi vida Y sabes que pasa A medida que van pasando Los días Los meses Y los años Esa palabra Se hace real Esa palabra Se hace real Así que Creer en Dios ¿Es de loco? Creer en Dios Es poder Y poder De lo alto Creer en Dios Es poder Y es poder De lo alto Si tú Escuchaste Una palabra De Dios Eso tocó Tu espíritu Tu corazón Y tú Sigues Caminando Con fe Creyendo En esa palabra Déjame Decírtelo En esta mañana Se va A cumplir Se va A cumplir En tu vida Lo que Dios Dijo Él lo va A hacer Amén Romanos 4 18 Romanos 4 18 Dijo Dice Dios Dios le dijo Abraham Tendrás Muchos Descendientes Y contra Toda Esperanza Creyó A Dios Por eso Fue Padre De muchas Naciones Contra Toda Esperanza Contra Toda Esperanza Y ese es el Título De este Mensaje Del día De hoy Yo no sé Lo que Está en ti En tu vida Que dice Para esto No hay Esperanza Contra Toda Esperanza La Biblia En otra Versión Habla de Esperanza Contra Esperanza Cuando no Veo Nada Cuando ya No creo Que va A pasar Contra Toda Esperanza Yo creo En Dios Y sabe Lo que Sale En el Versículo Dice Dice Dios Le dijo A Abraham Primero ¿Quién Se lo Dijo? Dios Le dijo A Abraham Tendrá Muchos Descendientes Eso Es la Promesa La promesa Que Dios Ha dado A tu Vida Dios Te ha Dicho Una Palabra Hermano Dios Ha puesto Una Palabra En tu Vida Dios Te ha Dado Muchas Palabras En tu Espíritu Tú Sabes Cuáles Son Las Palabras Que Dios Ha Puesto En tu Vida Dios Dijo Una Palabra Pero Contra Toda Esperanza Yo Creo En Dios Abraham Dijo Yo Creo En Dios Creyó En Dios Déjame Explicarlo Así Dios Da Una Palabra Veo Las Circunstancias De Mi Vida Y Digo No Hay Esperanza Pero Independiente Que no Hay Esperanza Me Paro Acá Y Digo Yo Creo En Dios Racionalmente Creo En Dios Porque Él Es Poderoso Ya Ha Demostrado Que Él Es Poderoso Hizo Los Cielos La Tierra El Mar Y La Fuente De Las Aguas Cambió Mi Vida Me Transformó Estamos Parado En Este Año Me Veo La Circunstancia Wow Contra Toda Esperanza No Veo Que Vaya A Pasar Pero Me Coloco Acá De Nuevo Y Digo Yo Creo En Dios Que Él Es Fiel Y Cumplirá Su Palabra Si Él Lo Dijo Él Lo Hará Y Me Paro Ahí Si Él Lo Dijo Él Lo Hará No Es Palabra De Hombre Es Palabra Del Dios Puedes Colocar La Última Imagen Por Favor Y Se Puedes Subir La Banda Nuestro Corazón Está Rodeado Por Esa Fe Que Creo Que Él Existe Y Que Creo Que Él Es Fiel Y Sabe Lo Que Empieza A Pasar En Nuestro Corazón En Nuestra Vida Esperanza Sabe Lo Que Quiere Atacar El Enemigo Tu Esperanza Decirte Ya no Hay Esperanza En Lo Que Estás Viviendo Ya no Hay Esperanza Para Tu Salud Ya no Hay Esperanza Para Tus Hijo Ya no Hay Esperanza Para Tu Matrimonio Pero Déjame Decírtelo Así Cuando Esa Fe Se Hace Fuerte A Través De Dios Tu Corazón Se Llena De Esperanza Porque No Está Fundado En Sabiduría De Hombres Porque No Son Las Palabras Persuasivas Que Te Pueda Dar Sino Que Es El Espíritu Santo El Poder De Dios Que Está Tocando Tu Mente Y Tu Corazón Y Está Diciendo Hijo Mío Hay Esperanza Contra Toda Esperanza Sabes Abraham Tenía Cien Años Cien Años Cuando Le Llega Esta Palabra Profética Para Su Vida Cien Años Y Le Dice Tú Vas A Ser Padre De Multitudes Y Sara Era Estéril Claro Le Llega La Palabra Le Dice Tú Vas A Ser Padre De Mucho O Tú No Sé A Ti Te Han Llegado Palabra Y Tú Ves Tu Condición Y Dicen No Va A Suceder Nada Es Imposible Dios Se Mueve En Los Imposibles De Nuestra Mente Dios Se Mueve Las Cosas Imposibles Las Cosas Más Difíciles Dios Le Encanta Moverse Ahí Porque Para Él Las Cosas Fáciles Para Que Si Es Dios Si Es Dios Nuestra Mente Lo Entiende Racionalmente Yo Entiendo Que Hay Un Dios Grande Y Aunque Abraham Tenía 100 Años Y Sara Era Estéril Me Dice Mantuvo Firme Su Fe Cuántos Van A Mantener Firme Su Fe Mantuvo Firme Su Fe En La Promesa De Dios Sin Dudar Jamás Cada Día Su Fe Se Hacía Más Fuerte Y Así Él Daba Honra A Dios Abraham Estaba Seguro De Que Dios Sería Capaz De Cumplir Su Promesa Por Eso Él Tomó En Cuenta La Fe De Abraham Y Lo Aprobó Cuántos Están Seguros De Que Dios Puede Cumplir Su Promesa Dios Puede Cumplir Su Promesa En Tu Vida Independiente De Que Tenga 100 Años Imagínate La Circunstancia Independiente Que Tenga 100 Años Y Mi Esposa Sea Estéril Si Dios Lo Dijo Dios Lo Va Esa Palabra Hermano Déjame Decírtelo Esta Mañana Si Dios Te Dio Esa Palabra Para Tu Vida Esa Palabra De Bendición Mantente Firme Mantente Con Esa Fe Inamovible No Dudes Jamás Porque El Que Dijo La Promesa Es El Señor Soberano Dios Omnipotente Y Él La Cumplirá Para Tu Vida Amén Amén Él La Va Cumplir Para Nuestra Vida Puede Colocarse En pie Por Favor Y Voy A Terminar Con Romanos 4 23 Y Esto Escúchelo Porque Es Para Nosotros Porque Le Conté La Historia De Abraham Lo Que Él Vivió Pero La Biblia Y El Señor A Través Su Espíritu Nos Dejan Estas Palabras Para Nosotros Y Dice Cuando La Escritura Dice Que Tomó En Cuenta Su Fe La De Abraham No Lo Dice Solo Por Abraham Se Emociona No Lo Dice Solo Por Abraham Miren El Versículo Siguiente Eso Fue Escrito También Para Nosotros Para Todos Nosotros También Fue Escrito Para Usted Hermano También Fue Escrito Para Usted Esto Fue Escrito También Para Nosotros Nosotros Seremos Aprobados Por Tener Fe En El Que Resucitó De Entre Los Muertos A Jesús Nuestro Señor Apláudale Bien Fuerte A Jesús Su Señor La Biblia No Es Solo Historia Es Un Hecho Real Que Se Puede Hacer En Tu Vida Se Puede Hacer En Tu Vida No Es Solo Para Abraham No Es Solo Para Moisés No Es Solo Para Isaac No Es Solo Para Jacob El Mismo Dios Que Tuvieron Ellos Esas Personas Relevantes Es El Mismo Dios Tuyo Y Mío Ese Mismo Dios Que Le Abrió Las Puertas A Ellos Que Hizo Cosas Grandiosas Maravillosas Es El Mismo Dios Que Está En Esta Iglesia En Tu Vida En Tu Corazón Ese Mismo Dios Que Está Escrito En La Biblia No Se Queda En La Biblia Se Hace Real Para Tu Vida Se Hace Real Para Tu Vida El Mismo Dios Que Está Escrito En La Biblia Hermanos Es Tan Real Y Está Aquí En Esta Mañana Mirándote Con Ojos De Amor Y Diciendo Acércate A Mí Acércate A Mí Porque Yo Te Daré Un Futuro Lleno De Esperanza Amén Amén Aleluya Vamos Apláudale Más Fuerte Al Señor Jesús